Con gritos, consignas y pancartas, un grupo nutrido de la sociedad civil y partidos políticos en la región llevaron a cabo un pancartazo, esto para exigir la liberación de los presos del régimen de Nicolás Maduro. Recordamos a todos los presos de conciencia, a todos los presos que hoy están en algún calabozo de este régimen por pensar distinto a ellos. Pedimos y estamos convencidos y seguros que pronto lograrán y alcanzarán la libertad porque Venezuela va a salir de este régimen mucho antes de lo que hoy podemos creer. Desde la oposición también pidieron a la población venezolana en respaldar cada una de las acciones que emprende el presidente encargado de la nación, Juan Guaidó. Este no es el momento de apatía, entendemos que la gente tiene ansiedad de salir de este régimen pero nosotros hemos dicho, eso no es de un día para otro. Hemos estado trabajando, hemos estado logrando muchísimos avances desde que Juan Guaidó se encargó de la presidencia de Venezuela ha tenido éxitos importantes, avances, las derrotas para el gobierno ya se están viendo que hasta han pateado la mesa de negociaciones, que ellos decían que no se iban a ir de la mesa de negociaciones. Pues bien, hoy tenemos ya evidencias de que saben que el tiempo de salir del régimen está cerca. Los representantes de estos partidos políticos manifestaron que continuarán en las calles a pesar de las persecuciones del régimen venezolano. En Lara, para Noticias CBTV Miami, Ramón Vélez.